Que finalmente las lluvias atípicas, pues sí, se han rebasado algunas zonas bajas de la red. Jorge Nava de León, director de distribución de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas, señaló que durante los meses de abril, mayo y junio se ha realizado mantenimiento en áreas conflictivas del sistema de drenaje y alcantarillado. Puntos como La Condesa, La Colonia Espaguaz, La Victoria, Veterinarios y otras más han sido atendidas por la antigüedad de su infraestructura. Al día de hoy se ha realizado trabajo por desasolve en 20 mil metros lineales. Yo creo que con vías de Guadalupe era una situación muy complicada siempre, ahí se desasolvó lo que es la red interna, el colector que colinda con el fraccionamiento, zonas como Las Palmas, Minera, Felipe Ángeles, inclusive las comunidades como Tacualeche, Bañuelos, también hemos estado trabajando en desasolves preventivos y correctivos. Asimismo, se realizó la inspección de 500 pozos y se trabaja de manera conjunta con la Comisión Nacional del Agua para atención a emergencias y así duplicar el mantenimiento correctivo y preventivo. El director de distribución refirió que se colabora también con la Secretaría de Infraestructura y el Ayuntamiento Capitalino para evitar más taponamientos como lo ocurrido en días pasados en la avenida San Marcos, que fue provocado en gran medida por la basura que se arroja a las calles. Las bóvedas secundarias, como la ubicada en la calle Rayón o en la avenida Torreón, son algunas de las más frágiles. En el caso particular de la avenida San Marcos, ahí tenemos un colapso, que hay un colapso que tenemos que corregir y ellos dicen, bueno, pues apoyémonos las partes involucradas. Yo veo que es una obra de días, sí está colapsada una parte de la bóveda, sí es una bóveda que va muy profunda, se ocupa, yo creo que trabajos de excavación, demolición, reconstrucción. Con imágenes de Gerardo Sosa e información de Jorge Tiscareño, Noticieros Televisa.